Del 27 de enero al 2 de febrero la Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo diversas acciones. El Fiscal General Víctor Antonio Carranca Burguet participó en la sesión conjunta de sistemas estatales para la igualdad de hombres y mujeres y de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. También acompañó al gobernador Tony Gally al arranque del operativo Escudo Zaragoza en Huacachula con el propósito de fortalecer la seguridad en la zona. En cuanto a las actividades en materia de justicia, se esclareció el homicidio de José de Jesús N. ocurrido en un hotel de Izúcar de Matamoros al detener a Miguel Ángel N., probable responsable. Se cumplió orden de aprehensión contra Miguel N., acusado de violación en el municipio de Coetzalán. Estas y otras acciones se realizaron esta semana con el propósito de procurar la justicia en Puebla.